Se eleva a juicio porque se entiende que esta persona lo estaba esperando a Joaquín por el expediente y las declaraciones. Bueno, se eleva a juicio porque es el único imputado, o sea, hasta ahora es el único culpable. Esta persona iba con dos amigos que son cómplices y los tres están sueltos. Queremos que cambien la carátula por homicidio simple, aparte le hizo abandono de persona y bueno, y en sus declaraciones él miente. En la autopsia de mi hijo sale el golpe acá, sale todo marcado, con hematomas, o sea, no se golpeó solo. Pero, él llegó muy crítico, él cae con la última patada que le da en la nalga, cae y convulsiona a Joaquín. Entonces empieza a convulsionar y bueno, luego lo llevan al hospital y él llega sin signos vitales. La autopsia, los peritos dicen que la causa de su muerte es por estrés, la causa. Ese estrés la provocan los golpes. Si no hubiera, o sea, no hubiera pasado esa situación, los golpes, no le hubiera dado estrés, no hubiera pasado todo lo que pasó. Y bueno, dejó una familia destruida, le arrebataron la vida. Él tenía sueño, atrás de acá de mi casa, se estaba haciendo su departamento. Él era la alegría de mi casa. Me sacaron la vida, la vida. No sé cómo seguir. Yo creo que estoy de pie porque, bueno, porque él me da la fuerza. Porque él sigue, no físicamente, pero él está. Está en todo momento conmigo. Para que él pueda descansar en paz, yo quiero que sea justicia. ¡Gracias!